Quiero saludar a todos los de Catoliscopio. Miren, ya con una gran satisfacción y agradecimiento a Dios porque nos ha regalado el nuevo Santo Padre. Francisco I, invitar a todos los de Catoliscopio para que sigan, como siempre, orando para que el Santo Padre esté asistido por el Espíritu Santo y con ese vigor y ese ánimo y esa salud para que siga llegando a la Iglesia hacia el puerto de la salvación. ¿Cuál es la importancia o la relevancia de que sea un Papa latino en especial? Bien, gente. No lo esperábamos, pero el Espíritu Santo son sus caminos y pues estamos llenos de gozo, ante todo porque es un hombre sencillo, es un hombre que, al cuidado de los necesitados, de los pobres, de los marginados, es un hombre modesto, es un hombre evangelizador y eso nos llena de gozo. ¿Un mensaje a seguir en oración para que pueda? Sí, los invito a todos los que acuden a este medio de Catoliscopio para que siempre sean asidos en la oración por nuestro Santo Padre. Bien, gracias. Gracias a ti.